Ya no tienes excusa, lavarte las manos, así que date una pausa Después de utilizar el baño, después de toser o estornudar Cuando llegues de la calle a casa, cada vez que salgas de tus clases Cuando salgas de una reunión, lavar las manos es la solución Antes de tocarte toda la cara La mejor forma de prevención, está en tus manos Recuerdes la mejor solución, pero si no te lavas Ya no podrás prevenirlo, así que lávate ya no más